Revista Horacero Las historitas de Oesterheld Chachachachán Amapola negra Primera misión Hugh Probst, el copiloto Trata de dormir, pero no puede Dentro de muy poco partirán en la primera misión Y eso le desvela ¿Miedo? No, no parece Sin embargo, la boca está reseca El primer vuelo solo Llegó el momento por el cual se trabajó tanto En verdad, nunca creí que llegaría el momento Pero ahora va en serio Los Fokulf, los Henkel Los Messerschmitt esperan No, mejor no pensar en los casas alemanes Arriba señores El desayuno es a las 3 Ya va a ser hora Dormí como un santo ¿Y tú, Hugh? La verdad, Abner No pegué los ojos Llegó el momento Lo que tengo que pensar es en esto Tenemos que hacer 35 misiones contra el enemigo Después de hoy faltarán 34 Dos o tres meses más y estaremos de vuelta en casa Pero no hay mucho tiempo para pensar El objetivo es Lund Una pequeña población al noroeste de Köln, Alemania Allí hay depósitos secretos de gasolina Y un aeródromo camuflado para casas Pero ya están los motores en marcha Y la torre está al vía libre Abner tiene motivos para estar nervioso No puede entrar en formación No es el único Es un milagro que nadie choque Pero finalmente logran alinearse La amapola negra Es la penúltima del ala derecha del escuadrón Van pro al mar Y los casas P-47 y P-50 los están escoltando Siempre ganando altura 6, 7 mil metros El escuadrón es solo una parte de la ola de fortalezas Que se lanza al ataque Ya todos se han puesto las máscaras de oxígeno Y hablan por el intercomunicador Atención, atención Vamos a chequear el oxígeno Adelante, número uno Número uno, ok Están numerados de la cola hacia la prueba El último es Marcelo El bombardero Todo está en orden Ya estamos sobre Bélgica ¡Bien, que son! Desde arriba parece Illinois Todas las tierras cuando se las ve muy de arriba Terminan por parecerse Todos menos Texas Tienen color Hugh, no escucha a Abner Sonríe dentro de la máscara Abner no me entendió Mejor Se enoja cuando cree que soy un pacifista Y en verdad ¿Lo soy? Papá llamando a Abner ¿Quieres irte a por tu cuenta? El secreto de regresar es conservar la formación Conservar la formación Conservar la formación El líder se siente maestrito Dame 3 mil revoluciones, Hugh No es fácil poner la formación No hay que apurar ni retrasarse Justamente eso es lo que esperan los cazas enemigos Que un aparato se aleje de la formación Para atacarlo a él solo Lo único seguro es conservar la formación Conservar la formación Conservar la formación Ya estamos en alemario Saluden El tercer rey Tranquilo con el intercón, Gibson Atención Marcelo Ya estamos sobre el blanco La guía, en un ataque en oleada No la da el navegante La da el avión líder Abriendo las compuertas de las bombas ¡Quieto hombre! ¡Que lo mueva! ¡Quieta un buquito a la derecha! ¡Quieta! ¡Atención! ¡Fíjense si cayeron todas! ¡Sí, cayeron todas! La voz de James Laser El radiooperador Suena tensa Asustada No es el único La llegada sobre el blanco Ha sido tan súbita Hugh, el copiloto Se encoge Como queriendo achicarse Ya debiera haber empezado El fuego antiaéreo ¡Psss! ¡Ey, Starr! ¡Qué suerte! ¡Se despertaron doble! ¡Atención! Bandidos a las dos La voz de Bob El artillero superior Suena curiosamente calma ¡No! ¡Esos bandidos! ¡Son nuestros P-47! ¡Oh, no se vas a animarnos hoy! ¡Te dije que son nuestros! ¡Oh! ¡No estaba tan seguro! ¿Le dio alguno? No sé ¿Se metieron en las nubes? Ray se puso nervioso ¿Qué le hacieron? ¡Estamos de vuelta! No pude ver casi nada ¿Habremos acertado alguna bomba? Ninguno había visto casi nada Demasiadas nubes ¿Contra qué tiraste las bombas, Marcelo? El guía dejó algo iluminado ¡Apuntá a Rastandor! Es la técnica Todo el ataque estaba guiado por un avión guía con radar Soltó bombas de altísimo poder luminoso Visible incluso a través de las nubes Francia Ahora en el camino de regreso Se ven fortalezas volantes por todas partes Alguna averiada Hugh, el copiloto Maneja ahora el avión Está terriblemente cansado El miedo puede cansar como una maratón Y no puede dejar de pensar en el pueblo bombardeado ¿Cómo habrá quedado? Aunque ¿Le habrán acertado? No pongas esa cara, Hugh Ya estamos sobre Inglaterra Terminada la primera misión Hugh Prost asiente Pero ¿Cómo dejar de pensar? No pongas esa cara, Hugh 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 Trí, trí, trí... Tio, trí, trí... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!